Bueno, ahí va jugando la pelota Pelistri, lo atropezan, el árbitro Pitti marca Tiro libre por Uruguay desde la derecha, era Davies el que le cometía a FAU a Facundo Pelistri Va saliendo Araujo del fondo, metiendo la pelota al medio Se viene Uruguay, la viene a buscar Viña, Viña que la juega de primera la deja pasar bien Darwin La pelota la tiene Araujo, ¡Machigol! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo, por Dios! ¡Gol! ¡Qué bolazo, por Dios! ¡Gol Uruguay! ¡Gol Uruguay! ¡Terrible zurdazo de Araujo, si no me equivoco! ¡Le pegó de zurda! ¡Terrible zurdazo de Araujo, la acudió del ángulo! El arquero se tiró, no llegaba ni de casualidad, sacó un conejo de la galera Maxi Araujo Se dio vuelta y le prendió de zurda cruzado contra el caño izquierdo de Mosquera Que voló, 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 mirá vos le pegó con una comba ¡Un golazo! ¡La colgó del ángulo! ¡La colgó del ángulo! ¡Arabujo! Uruguay gana 1-0 lo que pedía Kioto Sí, Alberto, un golazo, Alberto, golazo para darnos tranquilidad, lo necesitábamos Uruguay tiene más cuadro que Panamá, Uruguay está más cerca Pero bueno, es eso, hay que hacer el gol Hay que hacer el gol, hay que hacer los goles Y bueno, un golazo Araujo, la verdad que un golazo Araujo Acordate Kioto cuando grito los goles que no me, porque me desconcentro Sacá el teléfono del último Ah, porque se escucha acá también Claro, yo escucho todo, no estoy gritando el golazo Un golazo, un golazo Pero bueno, no pasa nada, igual Nuestras transmisiones son así, son transmisiones de hincha para hincha Ahí va, la pelota controlaria, sí La pelota la tiene Rochette El arquero uruguayo se queda con la pelota El golero va a devolver del fondo 17 minutos prácticamente del primer tiempo Uruguay le gana 1-0 a Panamá ¡Qué golazo que hizo Maxi Araujo! ¡Qué golazo, Alberto! ¡Qué golazo, qué golazo! Aparte, esa comba y me encantó ver el cartel del jarrón café Sí, sí, sí ¡Hermoso! Divino Un golazo Divino, divino Ahí está, jugando la pelota en la mitad de la cancha Matías Olivera Sale Matías Olivera Y como te dije yo, ¿no? Llega el primero Pero pará, pero ¿cuántos cambios? A ver, hizo dos Ah, no, a ver Le queda uno más, me parece Sí, le queda uno más, por eso te digo Le queda uno más, le queda uno más Sí, sí, sí Bueno Le queda uno más Lo que pasa es que faltan cinco minutos, ya, ¿sabes? Sí, faltan cinco minutos, por eso Bueno, pero viste que lo que decíamos hoy, ¿no? Esto son los partidos que más le cuestan a Uruguay siempre Sí, 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 sí Más allá de que hoy lo pudo haber liquidado tranquilamente en el primer tiempo Sí Pero bueno, ahí está recuperando la pelota justamente Betancourt Uruguay tendría que estar tres, cuatro, cinco a cero a esta altura Y hubo que terminar sufriendo prácticamente todo el segundo tiempo Por no meter la pelota adentro, ahora sí Le quedó en el área primero Esto que está pasando ahora El minuto 85, Alberto Tendría que estar a haber pasado al minuto 20 del primer tiempo, ya Uruguay este partido lo tendría que estar ganando con tres, cuatro, cinco goles fácil Pero bueno, partidos son partidos Erramos una cantidad de goles, dejamos crecer a Panamá innecesariamente Igual el resultado totalmente justo y obviamente a Varo, ¿no? O sea, como dijimos, Uruguay mereció chance para ir cuatro, cinco golas arriba Ahora sí, tranquilo, Alberto Que termine este partido y que empiece de nuevo este A ver, a ver que está revisando algo ¿Qué está revisando? La puta de los paridos Ah, bueno ¿Qué está revisando? La patada que le pegan a Nández, no, no se revisa Esta sí Es una cosa de loco, lo que corre Nández, ¿eh? Va a levantar Olivero Va a caer la pelota al área que se tiñe celeste, el área de Panamá, ¿eh? Se tiñe celeste, el área panameña Ahí va a levantar Nicolás de la Cruz Y en el centro ¡Viva el centro! ¡Viva el centro! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo, Matías Viña! Matías Viña, ahora sí, esto tiene más que ver con lo que fue el partido en general Ahora sí, Alberto Uruguay lo termina Destrabando el partido en los últimos diez minutos, cinco minutos Centro impecable de Nicolás de la Cruz Habilitadísimo Matías Viña, que saltó, le cambió el palo La mandó contra el vertical derecho De Mosquera, que voló, pero imposible porque la pelota entró pegadita al caño Le sacó una capita de pintura al poste Uruguay le gana tres a cero a Panamá Esto tiene mucho más que ver con lo que fue el partido en general, Kioto Sí, Alberto, es que esto ya tendría que haber pasado en el primer tiempo O sea, ya Uruguay en el primer tiempo ya se tendría que haber ido con una distancia de tres goles o más Y en el comienzo, en el segundo tiempo también Después, Panamá entró a animarse, obviamente, porque Uruguay no la mandaba guardar Y bueno, ahora en estos últimos minutos la estamos mandando guardar Tres a ser Uruguay más que merecido Uruguay fue muy superior a Panamá Así que bueno, nada Vamos arriba, Uruguay Y presiona Darwin Ahí viene el pelotazo largo Se va a perder al agua El agua que va a tomar Matías Vini, autor del tercero Tanto Uruguayo Uruguay le gana tres a cero Ahí muestra Galvar Estaba, pero clarísimo que estaba